¡No! ¡Dios, chaval! La muerte más brutal que he visto hasta el momento. ¡Qué guapo! ¡Hola, muy bienvenidos a todos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Y estamos aquí en nuevo vídeo! ¡Bienvenidos una vez más a mi canal, chicos! ¡Bienvenidísimos! Hoy estamos en una nueva recopilación de muertes brutales en GTA V que tanto os encantó el último. Tuvo una acogida impresionante. Llegamos a... En un día llegamos a más de un millón de visualizaciones, un montón de likes. ¡Fue una locura todo! Esta recopilación no es una recopilación normal y corriente. Es una recopilación de muertes brutales con famosos que está John Cena, hay un montón. Hay un montón, os va a encantar muchísimo. Como ya digo, más de 30.000 likes. Y antes que se me olvide, antes que se me olvidaba, he conseguido un descuento de un 25% en las gafas After. Son unas gafas muy guapas y con el 25% de descuento con el código MAKIMAN. Pero no solo eso, sino que también tenéis un sorteo de una Nintendo Switch para todo aquel que compre con mi código de descuento. Y dicho esto, vamos a comenzar. Espero que os guste. Más de 30.000 likes, como ya digo. Y nada, 3, 2, 1... ¡Allá vamos! ¡Dios! ¡Martillazos! ¡Ah, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Las explosiones! ¡No! Se ven diferentes, tío. ¡Maniki challenge! ¡Dios! ¡Qué dices! Es lo que pasa cuando te chocas con un coche, que te quieren bajar... ¡Dios, tío, 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 tío! ¡No le haces nada! ¡No le haces! ¡Así sí se ha quedado petrificado! ¡Hala, chaval! ¡Con un ariete de policía, chaval! ¡Hala! ¡Entre las piernas le ha dado el otro al debajo! ¡Ya se lo tira, eh! ¡Venga, hasta luego! ¡Y adiós! ¡Otra más! ¡Tío! ¡La de policía es que había abajo, tío! ¡Oh, oh! ¡Esto no va a acabar bien! ¡La farola en la boca! ¡Que no nada! ¡Como mueran las explosiones, no! O sea, es diferente el... El toque de explosiones, tío. ¡Hala, hala, hala! ¡El coche policía bomba le llamaban, ¿sabes? ¡Ese es el de Vicente City! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Tony creo que se llamaba, no me acuerdo! ¡Creo que sí, Tony! ¡Es Tony! ¡Creo! ¡Adiós! ¡Adiós, trabajazos! ¡Espérate que está ahí otra vez! ¡Ojo! ¡Que siga ahí! ¡Madre mía! ¡Esto es un nuevo parámetro! ¡Es un bucle infinito! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Eh, mira que... ¡Que no lo maten, por favor! ¡Que no lo maten, por favor! ¡Adiós! ¡Vivertame, por favor! ¡Si te muevas, confirmes este lugar! ¡Hoy hoy no ha sido tan malo, ¿verdad? ¡Y algún día voy a retirar y luego me rompo en esto! ¡Diós! ¡Que bueno, tío! ¡Está bueno! ¡Que buena, tío! ¡Ay, le devuelvo el dinero! ¡Que bien, tío! Qué grande este actor, tío Final inesperado Este es Trevor, ¿no? Es un atraco Normal y corriente Le tira la bolsa Ah, mira quién es Le abrió la puerta a él Like a boss total Madre mía, te rock, cuidado Adiós Toma ya, entre las dos personas Sí, señor Hay que practicar un poquito Revientan ahí, que flipas, eh A todo el que entre ¿Y esa qué hace ahí? Dios, ha provocado un incendio Qué suicida total Empieza a ardear otra vez todo Madre mía, chaval A ver quién entra ahí, ¿sabes? ¡Eh, se ha entrado! Nada, nada, nada ¿Qué dices? What? No me lo esperaba para nada, ¿sabes? Y no se cae Ahora Toma Tú también pillas Madre mía ¿Cuál es tu problema, imbécil? Y le da una hostia, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! Queda uno Adiós Todo el mundo muerto Toma Madre mía Madre mía ¿Qué dices? ¡No! Dios, chaval La muerte más brutal que he visto Hasta el momento ¡Qué guapo! ¡I love you! Le dice John Cena Matando con la mirada Se tiran paracaídas Matando con la mirada otra vez No, con la cabeza ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Es el lanzallamas ¡Qué guapo, tío! Ojalá lo metan en GTA 5 Era Kono Magreb Era Un luchador Creo que era un luchador, tío Bueno, yo me llevo el quad Esto fue a mí ¡Ah, no, no! ¡Lul! Se lo ha cargado Madre mía A ver quién hace más presiones Tú o yo Venga, 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 venga No ¡Hala! Era normal, ¿no? Era obvio Ah, te quedaste sin pici Adiós Dios Tenemos a alguien Que flipas, ¿eh? Se ha llevado mi coche ¡Oh, copa! ¡Ja, ja! ¿Qué dices? ¿What? ¡Ja, ja! Pues os traeré más recopilaciones de estas Que os están encantando muchísimo Por último, agradeceros todo este apoyo Que me estáis dando últimamente en el canal Que sois enormes Sois una barbaridad O sea, es que no tengo palabras Sinceramente, la verdad Sin vosotros esto no sería posible Así que, bueno, chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Un montonazo Os quiero un montón Y nada Lo he dicho Like favorito Suscribiros si me gustáis Compartid este vídeo con vuestros amigos Si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!